Yo le tiene alcalde Al día de hoy, como consecuencia de largos años de inercia que nos preceden en la gestión municipal, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar del municipio, medidos en los 25 sindicadores del sistema del Ministerio de Administración Pública para el ámbito municipal, conocido como CISMAP. En 15 de ellos, nuestro ayuntamiento está en rojo, que indica un cumplimiento mediocre en este sistema de medición de la gestión de los gobiernos locales en la República Dominicana. En lo que tiene que ver con la gestión de compras y contrataciones públicas, este ayuntamiento al día de hoy tiene una calificación en rojo de un 0% y con el plazo de cumplimiento vencido. En lo que respecta al indicador sobre la calidad del gasto en la ejecución presupuestaria, el ayuntamiento de Higüey tiene dos veces cero, es decir, cero por ciento en las dos mediciones que se hacen en lo referente al acceso a la información pública, en el indicador de transparencia, este municipio, señoras y señores, tiene un 10%, es decir, nueva vez se encuentra en rojo. Conforme a este sistema, nuestro cabildo apenas alcanza el 30% en la evaluación de cumplimiento. Esto, distinguida audiencia, más que constituir una crítica o un mero acto de lanzar piedras hacia atrás, no es sino un diagnóstico de la realidad administrativa y presupuestaria de la alcaldía que hoy recibimos, que todos deben conocer y que nos toca enfrentar. Pues, si este hilo de incumplimiento y mediocridad en la gestión de compras, de ejecución del presupuesto, de transparencia, se viera de forma mal intencionada, tendría que retrotraerme a mis días en el Poder Judicial y presumir aquí lo que sería una trama perfecta para el estudio penal en las aulas universitarias. Esto no es mi propósito. Tampoco lo es convertirme en este momento en un nuevo vocero de la práctica consuetudinaria del borrón y cuenta nueva. Lo que procuro simple y llanamente es que el pueblo higoyano conozca la realidad que hoy asumimos con responsabilidad, interés y convicción de comenzar a solucionar los principales problemas en nuestros primeros 100 días de gestión municipal. Gracias.